¡Suscríbete al canal! 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 que hemos encontrado en los cofres tanto las casas de reterro y también en lo que es el portal casi terminado que vamos a encontrar a nuestro alrededor lo que hoy espera un momento si no estoy mal este ha sido uno de los biomas más amplios que he encontrado en cualquier semilla y no digo en broma debido a que siempre que buscamos el bioma de cerezos en cualquier semilla suele ser súper pequeño este es bastante amplio y acá lo estamos viendo podríamos encontrar aquí algo en lo que es no tal vez una mina oye si por lo menos encontramos una mina también la vamos a podríamos decir incluir porque es algo que lo encontramos en la misma semilla aún así creo que es todo según lo que estoy viendo si podríamos vamos a ver aquí seguramente es una semilla que tienes que explorar sí o sí les recomiendo de que por lo menos se encuentran algo dejarlo debajo en los comentarios así vas a ayudar a aquellas personas que bueno vayan viendo el vídeo durante la semana durante meses y que quizás estén también jugando en esta versión de la 1.20 vamos a ver qué más se nos olvida hay otra grieta aquí creo que es la misma que les había mostrado pues sí aquí no hay cofre no estoy seguro vamos a ver no sé bueno no es perdido bueno 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 todos los aldeanos digamos bueno bueno qué pasa acá chicos quitamos todos los aldeanos están transformados en zombies por lo que les puede dar una manzana dorada y una posición de debilidad y los van a transformar en aldeanos normales sería lo más lógico y una muy buena ayuda que podrían recibir los aldeanos acá es que una vez le des la manzana y la posición de debilidad empezar a remodelar todo esto transformarlo en una aldea normal no en una aldea zombie así que pues bueno chicos yo creo que lo voy dejando por aquí como siempre digo comparte este vídeo deja un reso me gusta y obviamente nos vemos en el siguiente vídeo que seguramente estará mucho más super hebeo que éste como ya lo dije si encuentras algo diferente puede ser otra aldea puede ser también una mansión puede ser un templo te agradecería que lo dejes debajo en los comentarios con sus respectivas coordenadas así no ayudarás básicamente a mí sino que también ayudarás a aquellas personas que estén viendo este vídeo y que por lo menos les haya gustado la semilla y lo que encontramos está justo aquí quitamos esto y vemos seis diamantes encontramos tres monturas pecheras cascos pan obsidiana y muchísimas cosas más lo dejo aquí y nos vemos en el siguiente vídeo adiós